la cocina este joven hace hace bastante tiempo ya en general mi familia por el lado paterno siempre fueron cocinero la cocina de mi abuela era maravillosa y esto un poco hay un gen ahí que se ha ido heredando en las generaciones es un tema también de tradición familiar no he querido reprimir esta pasión y este gen así que ya son varios años los que me dedico a esto en mis momentos libres o los fines de semana para mí un agrado cocinar básicamente con mi familia y amigos también explotaba una beta comercial que por el momento la cerramos pero estamos viendo cómo volver a esa beta comercial de esto pero por el momento es mi hobby es mi pasión es a lo otro que me dedico a mí me gusta mucho cocinar bueno cocina chilena y también hay cocina italiana que también es una cocina que fuera fuera de ser y también algunas cositas funcionan hecho chilena y italiana pegan bastante bien bueno hoy día vamos a cocinar un antipasto para picotear un poquitito mientras esperamos el plato de fondo y el plato de fondo es un plato de cocina 100% chilena que vamos a hacer una plateada a la cerveza cocinada en cerveza toro vallo la plateada en un corte chileno según yo he escuchado la única parte donde existe el corte plateada en chile no lo he visto en otras partes la verdad bueno la toro vallo es una cerveza que es nuestra 100% chilena creada por la cervecería punzmann en Valdivia y lo va a acompañar con una pastelera de choclo ya que es un acompañamiento que viene cada vez ya presentándose más comúnmente la gente no lo hace mucho en la casa que es una pena porque realmente un acompañamiento muy rico muy sabroso y es súper fácil de hacer así que ahora lo vamos a ver la plateada es un corte que se caracteriza porque tiene una capa de grasa esta es la capa de grasa la grasa es el sabor de la carne por lo tanto mucha gente llega y dice no es que esto cosa está demasiado grasoso y le sacan toda la grasa no 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 es la idea porque la grasa nos va a trocar el sabor entonces nosotros aquí vamos a sacar un poco el exceso de la vamos a sacar un poco el exceso de la grasa de repente hay unos que uno se puede confundir que no es exactamente grasa sino que son los famosos son como membranas esas hay que sacarlas porque a veces son más son más difíciles después de comer y no se cocinan bien entonces de ahí la carne a lo mejor puede quedar un poco nerviosa como veis nada o media o demasiado nervioso esos famosos nervios son las son las membranas o aponeurosis que se llaman ya vamos a proceder a sellar la carne ya tiene que ser bien sellada el sartén pulsa caliente no es necesario aplicar sale aceite no es necesario agregar aceite y comprar aceite al sartén ya entonces ahora vamos a esperar que la carne se selle ya esto es más o menos aproximadamente como 3 o 4 minutos por el lado ya tenemos nuestra cebolla que la estamos rehogando ya la estamos cocinando un poquitito no a temperatura alta vamos a agregar inmediatamente paprika o ají de color ya que se llama el otro aliño que va en nuestra preparación es comino ya vamos a agregar no mucho ya podemos despegar después un poco de mezquín pimiento ya vamos a incorporar ahora la especia o aliño a nuestra cebolla que ya está avanzando súper bien ya no está dura, está bastante precocinadita van saliendo los aromas vamos a agregar dos hojitas de laurel ya la incorporamos ya y esta cebolla ya está lista que nos falta que vamos a agregar la carne ya nuestra carne que está previamente sellada echamos un poquitito de cebollita entre medio vamos a agregar nuestro otro trozo ya que también está previamente sellado ya como se fijan es un plato simple ya la plateada es un corte barato está dentro de los cortes baratos que ustedes lo pueden encontrar en su mercado por cinco mil o menos el kilo entonces agregamos nuestro secreto ya que es una botellita de cerveza kunstmann toro valle esto es lo mismo que es como caldo mayo caldo verdura exactamente exactamente lo mismo si se fijan hasta el momento yo no he agregado nada de sal ¿ya? ¿por qué? porque nosotros lo que estamos haciendo estamos alineando en este momento estamos sazonando nuestra carne nuestro 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 plato la sal se agregifica al final porque yo en este momento estoy agregando caldos de 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 concentrado ¿no es cierto? que aportan mucho mucho nivel de sal y las especias también aumenta cierto nivel de sal al plato le vamos a echar un poquitito de sal de mar siempre tratamos de 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 nuestra sal de kawil ya y listo esto ya está hirviendo y cerramos nuestra olla le voy a echar aquí quede goloso otra otra hojita más de laborea cerramos nuestra olla de presión y esto se tiene que ir aproximadamente entre una hora y media y dos horas a fuego relativamente suave nuestra pastelera incorporamos la la crema de choclo albahaca picada vamos a hacer un poquitito más de de albahaca para que termine fresca y a esta pasta de choclo y a esta pasta de choclo que la venden en los supermercados en todos lados ya nosotros sofreímos una cebolla incorporamos la pasta de choclo agregamos crema sazonamos pimienta merkel orégano y incorporamos albahaca fresca picada un poco de azúcar a gusto dependiendo del dulzor que a ustedes les guste ya entonces ya nuestra nuestra pastilla ya está perfecta esta es la textura que nosotros queremos ya que se pegue se fijan ustedes se pega en la cuchara parte de ella esa es la textura que necesitamos en una textura más líquida porque si no en el plato se nos va a desarmar demasiado y a pasar una sopa prácticamente una crema y ahora vamos a proceder a emplatar ya nuestra pastelera a la albahaca con nuestra plateada a la Toro Bayo ya este anillito nos ayuda a darle un poco de forma ya aunque se nos desarmé pero igual se fijan nos quedó formadito nuestra pastelera de choclo con la plateadita que ya la tuvimos bastante tiempo nuestra olla ¿no es cierto? vamos a montar sobre la pastelera mitad y mitad eso de desmontar un plato es prácticamente como hacer un cuadro esa es la idea hay que explicar un poco los colores los contrastes el juguito lo más importante y la salsa exactamente aquí está concentrado el sabor de la plateada de la cebolla tenemos concentrado los jugos de la carne todas las especias que aplicamos nuestra sal de mar la salsa es básico en un plato un plato sin salsa es un plato fome seco sin sabor siempre un plato tiene que llevar alguna salsa especialmente en carne y pescado agregan mucho sabor a la preparación y al plato final como lo vimos antes tenemos que hacer un contraste ya de los colores entonces vamos a aplicar un poquitito más de solamente un poquitito más de albahaca fresca arriba ya como de presentación nada más espero que les haya gustado que se haya entretenido que no hayan lateado mucho espero verlos en una próxima oportunidad chao